Desde hoy la Alcaldía de Barranca Bermeca tiene nuevo horario de atención a la comunidad. Ahora el servicio será de lunes a jueves desde las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde. Y los viernes la atención quedó hasta las 5 de la tarde. La alcaldesa provisional de Barranca Bermeca, Elisabel Lobo Gualdrón, explicó los alcances y la importancia de la más reciente modificación laboral. Debido a que tenemos que mirar la ciudad cómo reacciona, la economía cómo reacciona, cómo reaccionan las instituciones, tomamos esa decisión como gabinete municipal a efectos de enviar un mensaje a la comunidad, de decirles que también las reclamaciones que ellos nos hacían, las solicitudes que nos hicieron, van más allá de pensar nosotros en una jornada extenuante que se tenía. Esta reforma se hizo oficial a través del decreto 339. Pero que en este momento vamos a mirar que al regresar nuevamente al horario anterior podamos generar una mayor productividad tanto en las instituciones como también prestar un mejor servicio a las comunidades de Barranca Bermeca. Esta modificación aplica para todas las secretarías de la Alcaldía y algunos entes descentralizados del municipio que se acogieron al cambio del horario laboral.